El Rolfi tomó mucha carrera, habitualmente las coloca, no con mucha fuerza, tomó enorme distancia, tiene la pelota y él, llega el Rolfi, Montenegro, Montenegro, ¡Gol! La meten al medio para que vaya girando el Rolfi, no tiene panorama, Mancuello, Mancuello, ¡Gol! Y azul, el rojo, Montenegro, Montenegro, ¡Gol! Aldo Independiente de penal el Rolfi, le cruzó la pelota al otro palo, a Campo Adónico, Independiente 2, Aldo Silva. Montenegro, Pizano, Pizano, ¡Gol! Aldo Independiente, Pecho, Giraparra, Zapata, Pozo, Pizano, Montenegro, Montenegro, Pizano para que llegue Valle, ¡Gol! 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 El Rolfi, ¡Gol! ¡Gol! Tendose una pelota para Parraaaaaa! Prima para Zapata, que buena jugada, va Zapata, quiere probar, Zapata va a probar, de zurda, ¡ichuuu! ¡Parraaaaaa! ¡Gol! El jugador Núñez, Montenegro, ¡Montenegro! ¡Gol! 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 Rolfi, Pizano, la pide por abajo Zapata, se la juega Pizano para el centro, ¡Pizano, ¡Gol! 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 Zapata, Rolfi, bajó Menéndez, ¡Gol! ¡Gol! Fue al medio, la pelota para Parra, pivotea Parra, descargó la pelota para el Rolfi, levantó muy bien para que llegue, ahora Pizzini, Pizzini el centro para Parra, ¡Gol! Pateó encimado, el bombazo, ¡Gol! 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 Bien Castor, pelota larga para Rolfi al arco, Rolfi, ¡Gol! El Rolfi directo, el Rolfi, ¡Gol! lo gana independiente a Ferro como en las épocas gloriosas del 80 90 del rojo, la rebota a Penco la saca Sánchez al arco así es gol muy bien para que llegue ahora Piscini Piscini el centro para Parra gol Mancuello Oliveros, el arquero gol Cáceres gol que ganó la avispa, le quedó para Zapata el pase para Rolfi, Zapata arco, arco, Zapata, Zapata gol escapó Mancuello pelota para Rolfi va Harry Potter, llega Harry llega Harry, pase al medio gol gol parra gol tres más Vidal gol 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 al terreno y a la situación independiente toda para Parra que mete el codazo pica Parra es gol del Conde pasó nomás pie de Ángel Iván Zúa va pie de Ángel se la jugó pie de Ángel pasó que golazo pase para Pizano juguete gol 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 pelota larga para Fernández Fernández gol Montenegro tiene que direccionar a la derecha porque va Vallesi el centro que se viene buscando la cabeza de Penco el gallo el centro para el gallo cabeció Penco pendiente con Penco abrió para Pizano esto es mano a mano Pizano te dijeron en tu casa va mano a mano Pizano coloca el centro le queda atrás a Penco Mancuello Paraguayo Salcedo al arco golazo la mete Fredes por el medio el tiro corta para Mancuello la queda para Montenegro buena para Mancuello y es gol de Penco es gol de Penco gol 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 tensión en el estadio Rodríguez Rodríguez gol gol profunda para que vaya Villalba llega Lucas se la jugó Villalba es buena por abajo se la tira por abajo Villalba llega Parra gol Luschener no haya puesto el empate viene Mancuello coloca el centro para Parra venía Mancuello Pizano sin terna le van a hacer penal Pizano tapó el arquero Parra gol del Conde gol de frente busca el ángulo de tiro Pizano Fredes 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 gol le van gritando fuerte Rolfi fue suave Montenegro gol el centro de Pizano muy largo para Montenegro termina sacando de aquel costado Dolci allí está Mancuello Mancuello arco y un rebote gol gol Tula se la jugaba para eso para adentro con Fernández va llegando Vidal le va a pegar Vidal va a llegar Rodríguez 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 gol busca independiente el primero rápido para no sufrir centro de Insúa se eleva gol ojeda gol Insúa encaró Insúa encaró si o no Insúa gol 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 penco penco afuera mete parra pone el cuerpo le queda para Pizzini va a colocar un centro gana Tuzo el cabezazo gol penco gol saltaba Ojeda la busca Tula dirección a Tula el centro largo para Montenegro que la va a meter dominó Montenegro el arquero penco el arquero y se lo termina perdiendo y Suba gol gol ya no quiere jugar se da coloca al centro Pizzano penco si será difícil pegó la pelota que queda para Insúa se le insúa levantó para Pizzano como viene largo Pizzano gol largo penco va Pizzano Fernández Travesaño gol pelota para Insúa le queda para Montenegro en la izquierda puede ser Mancuello pateó Montenegro el zurdazo de Pizzano la pelota rebotada gol penco nomás Jim Carrey gol corre Pizzano y esto es mano a mano contra el 5 pero sobra atrás Arano en cara Pizzano mano a mano contra el 5 pasó Pizzano la va a pinchar Pizzano 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 tapó el arquero Zapata gol Arano sobre Pizzini y de doble 5 falso Romero Gamarra Fredes para que llegue Pizzini mano a mano levanta Pizzini tapó el arquero le queda Pizzini le va a hacer penal sigue Pizzini gol 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 da independiente Pizzini gran pelota metida a espalda de todo de Frede Pizzini que fue contra King Kong King Kong que no pudo quedarse gol gol